hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una carne para hamburguesa súper rica así que pues vámonos con los ingredientes tengo medio kilo de carne de res molida es solamente de res le puedes agregar mitad res y mitad de cerdo un huevo media zanahoria rallada un poquito de pan molido perejil o cilantro media cebolla finamente picada tengo una cucharada de mostaza un poquito de sal y un poquito de pimienta y tengo un diente de ajo que éste lo vamos a prensar así que pues vámonos a preparar nuestra carne finitamente picada y le voy a agregar el perejil o cilantro nuestra sal y la 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 sal y el huevo y la patada Y vamos a empezar a mezclar todo con los hermanos bien limpios. Y le vamos a empezar a agregar nuestro pan molido ya poco a poco. Le voy a agregar aproximadamente una cucharada. Si no se le está molido, puedes agregar migas de pan. Bueno, mi carne ya quedó. Le agregué por último dos cucharadas de pan molido y quedó perfecta. Yo lo voy a hacer en mi tortillero. Hay unos aparatitos que nada más le ponen la bolita de carne, le apachurras y te queda perfecta. Pero bueno, pues yo tengo mi aparatito de tortillero y nada más voy a hacer una bolita. La voy a poner en mi tortillero, tiene que tener plástico, lo apachurro y listo. Ya tengo mi comal con un poquito de aceite caliente y vamos a agregar nuestra carne. La puedes dejar más gruesa, más delgada, esto ya es al gusto. Aquí ya puse una y voy a poner la segunda. Y bueno, ya se empezó a ver blanquito, de nada más. Y esto ya casi está. La dejé por dos minutos, de un lado, de ese lado lo voy a dejar un minuto. Para prepararla, puse en mi comal un poquito de mantequilla, le puse al pan un poquito de crema y lo doreé un poquito. Después puse la carne, le puse un poquito de jitomate en rodajas, un poquito de cebolla. No puede faltar su lechuga, cápsula, mostaza, su chile jalapeño. Y así esta hamburguesa que en verdad quedó súper deliciosa. Espero te haya gustado esta receta. No olvides suscribirte a mi canal y te veo en un próximo videíto. Bye.